Ok, entonces hoy la clase de hoy, si se fijan, vamos a ver, tiene dos temas bastante conectados. Primero vamos a definir el adjunto de un operador. Vamos a ver qué significa una especie de otra operación que podemos aplicar a operadores cuando tenemos un producto interno. Entonces, si tengo un operador entre RN y RK, su adjunto será un operador que va desde RK hacia RM y que es una especie de operación simétrica respecto al operador inicial. Y vamos a ver qué significa en detalle. Después la segunda parte, vamos a hablar de los espacios fundamentales de un operador lineal, que serían la imagen, el kernel, la imagen del adjunto y el kernel del adjunto. Y vamos a ver una relación entre estos. Y después, bueno, al final hacemos unos tres ejercicios y los últimos dos son conectados con la clase precedente. Entonces, las tres partes de la clase serán adjunto de operador, subespacios fundamentales y después el ejercicio. Entonces, empezamos. Entonces, la primera cosa es qué pasa, cómo se define para una matriz. Antes, antes de pasar a operadores, lo vamos a ver para matrices, la adjunta, que es la matriz adjunta de una matriz, acá una matriz bien general, ya, no cuadrada, sino rectangular, M por N. Entonces, si tengo una matriz M por N, su adjunta prácticamente hago la transpuesta y después hago su conjugada. O sea, acá el A estrella, que sería la notación para la adjunta, y si miro su entrada IJ, esto es igual a la matriz inicial, pero donde miro la entrada JI y le hago el conjugado de ese número complejo, que sería su entrada. Si es un número real, es lo mismo que la transpuesta, pero si son complejos, es transpuesta conjugada. Y acá la idea es la siguiente, que si tengo una matriz M por N, acá tengo M líneas y N columnas, así que esta matriz es una tabla rectangular así, y corresponde a un operador por multiplicación, ya, entonces necesito multiplicar en una cosa que cuando hago la multiplicación línea por columna tiene la dimensión correcta, así que la puedo multiplicar por elementos de CN, ya, entonces la, el, el, si me imagino asociar a esta matriz un operador que multiplica los vectores simplemente por la matriz, línea por columna, línea por columna, me da un operador que se va desde CN, y el resultado, dado que acá hay M líneas, es un vector de dimensión M, ya, y entonces se va hacia CM, ya, entonces cuando tengo una matriz M por N, corresponde a un operador desde CN hacia CM, ya, entonces como que aparecen los índices al contrario, uno se puede acordar. Lo más sencillo, yo necesito varias veces hacer exactamente la figura para ver, acordarme el rectángulo como está puesto, y comparar las dimensiones de a qué lo aplico a este vector X, y a qué me sale como resultado, que es un elemento del espacio de llegada del operador, ya, ok, entonces eso para acordarnos, entonces puedo considerar que las matrices son también, corresponden a operadores, y si es rectangular, se va desde CN, donde N es el número de columna, hacia CM, donde M es el número de líneas, ya, y entonces A estrella hará el contrario, ok, A estrella, si tengo, acá de nuevo, si tengo esta matriz M por N, el A estrella será una matriz con, que es la transpuesta conjugada, y entonces acá tiene el número de columnas N, y el número de líneas M, ya, y para pasar de, de la, de esta, de rectángulo de números que corresponde al A, que sería esta matriz, a la otra, necesito como hacer una especie de simetría respecto a esta, no es una diagonal, porque no es matriz cuadrada, pero las entradas con I igual a J, ya, esto es I igual a J, y después hago su, su simetría simetrizada, entonces antes tenía una matriz así, y después cuando hago esta simetría respecto a la diagonal, se fijan, que no es, o sea, yo la llamo a veces diagonal, pero es más una, no es la diagonal de rectángulo que forma la matriz, sino sería la, las coeficientes I igual a J, y hago la reflexión, una especie de simetría respecto a esto, y me sale una matriz que es un rectángulo dado vuelta, ya, ok, entonces, bueno, esto para, así como el dibujo, ahora, para ver un poco cómo funcionan las cosas, vamos a demostrar esta primera propiedad, ya, que si hago A por B, tomo dos matrices A por B, hago la transpuesta conjugada, y después hago transpuesta conjugada de B y de A, entonces vale esta fórmula, que el producto adjunto es igual al producto de los adjuntos, pero en el otro orden, en el orden invertido, ya, entonces vamos a demostrarlo, está claro lo que estamos, qué significa este enunciado, ya, eso es lo más, a ver, voy a poner el chat, parece que sí, ok, entonces, si es claro el enunciado, vamos a demostrar el, a demostrarlo, ya, entonces primero ve qué dimensiones tiene para poder hacer este producto, bueno, lo único que necesito, acá, estas líneas de acá, multiplicarlas por columnas, ya, así que la dimensión vertical, o sea, el número de líneas de B, debe corresponder al número de columnas de A, ya, así que acá lo voy a llenar en morado, acá es, debe tener N, y acá no es tan, no es, uno puede tener un tercer número, no sé, M, N, no sé, capa, ya, entonces B será una matriz N por capa, ok, solo para, lo importante que este, que el número de, que el tamaño de la línea de A es igual al tamaño de la columna de B, para poder hacer el producto punto, y si vale esto, entonces puedo decir lo que es A, B, el producto de A, B, que es, digamos, acá no lo dibujé, pero el producto de A, B será algo que tiene M líneas y capa columnas, entonces I, J, están, I está entre 1 y M, J entre 1 y capa, y para definirlo, debo hacer la suma, acá un otro índice, H, igual 1 hasta N, ya, hago el producto punto de línea por columna, H, 1 hasta N, de A, I, H, B, H, J, ya, están conmigo con esto, están de acuerdo, ya, es como, esto debe ser, debe ser como algo que ya, ya sabemos, ok, entonces esto es la primera, ahora vamos a hacerlo para ocupar esta fórmula de acá, y ver que, cuál es la entrada I, J de la transpuesta conjugada, ya, que es un poco distinto, así que acá pongo, debería poner A, I, H, pero para la transpuesta conjugada, así que me sale A, H, I, conjugado, están de acuerdo, suma para H, igual 1 hasta, y después nos vamos a ver hasta cuánto, ya, bueno, y B, perdón, acá es, acá necesito, alguien quizás ya me corrigió, no, ahora, entonces acá necesito escribir, acá hago el producto, y después transpuesta conjugada, ya, entonces tengo A, I, H, B, H, J, donde hago la transpuesta, así que en vez que I, H, debo, ok, esto es igual a A, B, transpuesta conjugada, A, B en el lugar J, I, conjugado, ya, entonces acá me sale A, J, H, B, H, I, ya, lo mismo que arriba, solamente con J, I, en vez que I, J, suma para H, igual 1 hasta N, y después hago el conjugado de todo, pero da lo mismo hacer el conjugado de los, de los factores, ya, así que el resultado es suma para H, igual 1 hasta N, de A, J, H, conjugado, B, H, I, conjugado, ok, esto es porque hago el producto, A, B, y ahora le aplico la operación de adjunta, ya, que es la operación de acá de arriba. Ahora, lo que necesito es ver este, qué elemento de B estrella corresponde, y esto a qué elemento de A estrella corresponde, ya, es el elemento A estrella en la posición H, J, ¿están de acuerdo? Ya, porque para que esto sea aplicando, invertir H, I, J y conjugar, me dé A barra J, H, debo sacar el elemento H, J, ya, y acá, B barra H, I, es igual a B estrella, elemento I, H, ¿ok? Me parece, estoy de nuevo aplicando esta regla de acá, ya, para ver cuál es el elemento, cuál elemento A estrella, con qué índices acá abajo corresponde a A barra J, H, y es el caso de invertir los índices, ya, H, J, ¿ya? Y entonces esto, de nuevo, es igual a suma para H igual 1 hasta N, siempre el índice de suma se llama H, pero acá tengo B estrella, I, H, que lo estoy copiando de acá abajo, y A estrella, H, J, ¿ya? ¿Se fijan? Acá simplemente lo, lo, reescribí la cosa que, que había determinado abajo, y esto de nuevo es un producto línea por columna, ¿ya? Donde acá tomo la línea I de B estrella, y la línea J de A estrella, ¿ya? Así que esto es igual a la B estrella, A estrella, IJ, que es lo que quería demostrar, y con eso creo que no era una cosa donde poner el cuadradito al final, pero podría poner un cuadradito para decir que la demostración de la observación está lista, ¿ya? Porque demostré que la entrada IJ de AB estrella es igual a B estrella, A estrella, en el lugar IJ, así que las matrices son iguales, ¿ya? Entonces esta es una propiedad, es cómo transformar un producto por matriz adjunta. Esa es la observación I. ¿Ya? Y ahora esta observación nos va a ayudar en el próximo lema. El lema nos dice... Ah, perdón, hay una pregunta. Hay una pregunta. Entonces, ¿por qué AB cambian de posición? Cambian de posición porque me gusta... O sea, uno puedo cambiar de posición porque son números complejos, ¿ya? Acá tengo este número complejo multiplicado por este. Es igual a escribirlo en el otro orden, ¿ya? AB igual BA, si AB son números complejos, ¿ya? Y a mí me ayuda tenerlo en este orden porque así tiene una fórmula de este tipo, ¿ya? Donde H aparece como segundo índice del primer elemento y primer índice del segundo elemento, ¿ya? Porque así me puedo ocupar la fórmula del elemento IJ de la matriz producto, ¿ya? Si lo tengo en el otro orden, no puedo aplicar esta fórmula de acá. Es una fórmula que necesita hacer el producto línea por columna y no columna por línea, ¿ya? Así que lo ordeno así para ver que esto es... Estoy sumando todos los elementos de la línea I de B estrella multiplicado por elemento de la columna J de A estrella, ¿ya? Que sería el elemento de la matriz producto en la posición IJ. ¿Ya? Entonces... Pero, ¿por qué lo puedo intercambiar de orden? Una vez que lo escribo como suma de elementos, es que los elementos son simplemente números. Así que hacer el producto en un orden a otro da lo mismo. Ok. Entonces... Ya. Entonces, este lema me dice la propiedad interesante que conecta adjunto y producto interno. ¿Ya? Entonces, si tengo... Digamos, un elemento X en CN y un vector, un otro vector Y en CM. A ver si es que... Entonces, A lo puedo aplicar al vector X. ¿Ya? A aplicado a X me da un vector de CM. Y acá puedo hacer el producto interno en CM. ¿Ya? Lo escribo acá un CM que me dice en qué espacio estoy haciendo... Viven mis vectores. ¿Ya? A X apartiene a CM. Y apartiene a CM. ¿Ok? Y este lema me dice que, bueno, en realidad el acunto tiene esta propiedad linda que me da lo mismo hacer este producto de acá o el producto de X, que es un vector en CN, con A estrella Y, que es otro vector en CN. ¿Ya? Entonces me conecta un producto en CM con un producto en CN. ¿Ok? No sé si... Si se fijan, ¿no? Entonces acá tengo que A... Esto lo vamos a repetir después. A se va desde CN en CM. ¿Ya? Y A estrella se va desde CM en CN. Porque uno mira qué número de líneas y de columnas tiene esa matriz. Se intercambia el rol de líneas y columnas. Así que A estrella va en la otra dirección. Digamos que va en la otra dirección. Desde CM hasta CN. Y tiene esta propiedad simpática que aplicar A en el X y después hacer el producto interno con Y es igual a que hacer el producto interno de X con el adjunto de A aplicado a Y. Ok. Entonces esto es el texto del lema. Y para la demostración vamos a ocupar la observación de arriba. ¿Ya? Entonces enfocámonos acá. Primero, acá yo digo AX es igual a... AXY es igual a Y estrella AX. ¿Por qué? ¿Se fijan por qué vale la primera igualdad? Esto de acá. ¿Por qué? ¿Desde dónde sale esta igualdad? ¿Ya? Debería ser... O sea, me imagino que no es tan... No se imaginan algo complicado. ¿Ya? Es simplemente la definición. Definición de producto interno de dos vectores. Debo sacar el segundo vector, ponerle una estrella. O sea, hacer el adjunto transpuesto. ¿Ya? Porque Y acá sería... AX es un... Me lo imagino como vector línea. Y... Y... Sí. Ah, no. AX es un vector columna. ¿Ya? Este vector columna de dimensión M. Y es otro vector columna. Pero Y estrella es un vector línea. ¿Ya? Y estrella. Así que puedo hacer Y estrella por AX. Y me da un número. Y estrella a AX. Ahora, próxima igualdad. Me dice que... Y estrella AX es igual a... A estrella Y todo estrella por AX. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Yo digo aplicando la observación. ¿Ya? Entonces... La observación me dice que Y estrella AX es igual a... Que, digamos, esto podría decir que esto es B estrella. Y esto es... Digamos, esto es algo ya estrellado. No, perdón. Es mejor pensarlo así. A ver. No. Perdón. Es mejor pensarlo de esta forma. ¿Ya? Acá tengo Y estrella y tengo A. Y... Esto lo puedo ver como... Bueno, esto es Y estrella. Y esto lo puedo imaginar como A estrella estrella. ¿Se fijan? Esto porque A es igual a A estrella estrella. Ya va a ser la transpuesta conjugada. Significa transformo la matriz. Le doy una simetría respecto a esta especie de diagonal. Y me sale una matriz con los índices intercambiados y una conjugación. Después hago de nuevo la misma transformación. Se intercambian una segunda vez los índices. Así que salen como inicialmente. Y hago una segunda conjugación de los coeficientes. Y entonces me sale como igual a antes. Entonces acá una propiedad es que A estrella estrella en la coordenada IJ es igual a A estrella en la coordenada JI conjugado. Pero esto es igual a A estrella en la coordenada IJ es igual a A estrella en la coordenada JI es igual a A en la coordenada IJ conjugado. Y conjugar dos veces un número complejo me da el mismo número que antes. Así que A estrella estrella es lo mismo que A. Entonces acá tengo Y estrella por A estrella estrella y mi observación me dice que esto es igual a hacer el producto en el otro orden y después poner una estrella. Que son simplemente operaciones sobre los índices. Ya, entonces esto es, ya si se fijan, aplicando esto acá, obtengo la, esta igualdad. Aplique esto. A estrella Y estrella aplicado a X, ya. Pero si se fijan, acá de nuevo aplico la definición de producto interno. Ya, es el segundo vector estrellado por X es igual a esto, ya. Entonces acá me sale que AXI, aplicando todas esas transformaciones algébricas, es igual a X A estrella Y. Y digamos esta es la idea de por qué es útil la matriz conjugada. Ya, porque aplicar la matriz por un lado del producto interno corresponde a aplicar la conjugada por el otro lado. Y me permite de hacer manipulaciones con productos internos. Esa es la propiedad fundamental del producto interno. De la propiedad fundamental que hace interactuar producto interno con operadores. Ya, le quedó claro, digamos que lo que debe quedar claro es qué significa este enunciado, el significado del enunciado, del lema, y saber cuáles son los elementos de la demostración. Ya, el enunciado trata simplemente de comprender lo que es la transpuesta conjugada y que acá tengo un producto interno en CM, acá en CN. Y para la demostración, uno ocupa la definición de producto interno y las propiedades como en la observación 1. Ya, que hacer una matriz puede ser un vector. Un vector es una matriz muy específica con una, en este caso es una columna y n líneas. Ya, m líneas. Un vector o una matriz por otra matriz, hacer la transpuesta conjugada del producto de dos matrices es igual a hacer el producto de las transpuestas conjugadas al contrario. Y esos son los dos ingredientes de esta fórmula fundamental. La observación 2, observación 2, ya lo vimos en realidad. Ya he dicho que, dado que A se va desde, A tiene n columnas, m líneas, así que A se va desde CN hasta CM, y A estrella al contrario, ya, va en la dirección contraria. ¿Les queda claro todo esto? ¿Alguna cosa que puedo repetir? Todo bien, profe. Creo, sí. Ok. O sea, yo al menos lo entendí. Ok, muchas gracias. Si alguien no entendió, es lo más, bueno, igual hace placer que alguien entienda. Si alguien no entendió, por favor lo diga. ¿Cuál parte puedo ayudar, Fernanda? La observación 2. Ah, sí, ok. La observación 2 será... A ver, hagamos un espacio acá. Es que A, la matriz A, tiene m líneas y n columnas, así que la debo multiplicar por un vector de CN, y me da como resultado un vector de CM. El A. Entonces A se va desde CN hasta CM, y A estrella es una matriz que es... Si acá tengo el elemento IJ, acá el otro elemento IJ de la transpuesta es igual a AJI conjugado. Así que tiene N, el rol de las líneas y de las columnas está intercambiado, y lo que por la que, por lo cual, el tipo de vector es por lo cual lo multiplico, debe ser tener el buen tamaño para hacer el producto línea por columna, así que tiene M coordenadas, y el resultado tiene tantas coordenadas cuanto el número de líneas de esta matriz. Así que se va, el A estrella se va desde CM hasta CN, en la dirección contraria que el A. Entonces acá podría dibujarlo acá al contrario. Eso, eso era la observación 2, que igual es importante para que uno tenga, digamos, bien en su cabeza, desde dónde hacia dónde estamos, para organizarse las figuras en su cabeza. Desde dónde hasta dónde vamos siendo. Ahora la observación 3, se basa mucho en ese lema 1, en el lema. En el lema, si se fijan, ¿qué tenemos acá? Tenemos un operador y productos internos, y la única cosa que aparece acá, en esta igualdad del lema 1, aparece solo el producto interno y el operador, A. Así que nos permite, sin ocupar matrices y producto punto definito explícito, nos permite, con esta fórmula definida más en general, en espacios abstratos donde no hay coordenadas, sino que hay solo, nada, un producto interno y definido un operador, puedo definir el adjunto en este caso, ¿ya? Así que esa es la observación. Suponamos que tengo, acá, suponemos que tengo dos espacios vectoriales, V y W, y cada uno con su producto interno, ¿ya? Eso tiene producto interno en V, y después hay otro producto interno definido en W. Ahora, si yo tengo un operador entre estos espacios abstratos, ¿ya? A desde V hacia W, entonces puedo definir a A estrella, ocupar como definición de la estrella, simplemente la fórmula, ¿ya? La fórmula que me dice que para todos los elementos X, Y, el producto AXY, en el espacio W, ¿ya? Porque AX es en W, y suponamos que es en W, que ese producto AXY, debe siempre ser igual al producto XAY, ¿ya? Y esto, uno dice, bueno, es una propiedad que uno puede pedir para un operador A estrella, así que, esto tiene, digamos que es una propiedad de un operador A estrella, que ahora se va como antes, se va, pero en abstrato, desde W hasta V, hacia V, y si es que por si acaso existe un operador con estas propiedades, es únicamente determinado, ¿ya? Porque se acuerdan, si es que de un operador fijo todos los productos internos que, entre aplicar un operador a un vector y un otro vector, si fijo todos estos productos internos, el operador es únicamente determinado, ¿ya? habíamos visto en una clase precedente, hemos visto que, si tengo dos operadores A estrella y un otro, que satisfacen todas estas desigualdades para todo X y todo Y, entonces, el otro debe ser automáticamente igual al A estrella, o sea, me determina una única posibilidad para A estrella, poner todas estas, imponer todas estas propiedades, ¿ya? Así que podría ocupar la fórmula de antes del lema como definición, cuando no tengo coordenadas, no estoy en CM, definición del conjugado, perdón, siempre digo conjugado, del adjunto de A, ¿ya? el adjunto A estrella de A, lo puedo definir así. Entonces, esto me diría que, por lo menos, si impongo esta propiedad, no me pueden salir dos operadores, a lo máximo tengo uno, ¿ya? ¿Pero por qué existe? ¿Por qué existe siempre un A estrella que satisface todo esto? Hay varias demostraciones y vamos a ver una. Y la otra la van a ver con Juan Juan. ¿Ya? Entonces, este es el lema. Entonces, el próximo lema me dice, podría llamar el lema, darle un nombre y decir, ¿cómo construir? Construyo el A estrella. ¿Ya? ¿Cómo puedo construir el A estrella? ¿Ya? Uno dice así, tomo una base del primer espacio, ortonormal, ¿ya? A es una base ortonormal de B, que tiene un dado número de vectores, B1, BN. Después tengo una segunda base B, una base ortonormal, siempre, pero de W, ¿ya? Que tiene otro número de vectores, llamámoslo M, número de vectores de la segunda base. ¿Ok? Entonces tengo estas dos bases. Ahora, si tengo una base ortonormal, en esta base tengo un operador corresponde a una matriz, ¿ya? Matriz M, que es una matriz M por N, ¿ya? A estrella, le puedo asociar la matriz M, que satisface N estrella es igual a M, ¿ya? Entonces puedo, digamos, definir el operador a estrella en términos de cómo cambian las matrices respecto a dos bases ortonormales, ¿ya? Ocupar representación respecto a bases ortonormales y después ocupo la definición de adjunto para matrices. ¿Ok? Entonces esto es la manera, una buena manera para crear un, para definir un operador adjunto en general. Pero lo que el lema dice, digamos que uno debe demostrar algo y esto está incluso en el, en la definición de adjunto de la observación 3, ¿ya? En la observación 3 hemos dicho que el adjunto es esa matriz que satisface esto, ¿ya? Que satisface que la puedo poner por el otro lado del producto interno, ¿ya? Y me vale la fórmula. Y entonces acá el lema me dice, ya, si suponamos que tengo A, un operador con matriz M y si es que tengo un otro operador con la matriz N, entonces vale que M es igual a N estrella, ¿ya? Entonces si vale la fórmula, ¿esto qué significa? O sea, el facto que A es el adjunto significa, o sea, AXY es igual a XA estrella Y para todos los XY. Bueno, en este caso sigue que respecto a estas bases las dos matrices son una adjunta de la otra, ¿ya? O sea, digamos que el teorema me dice, el lema me dice que la definición que tenía antes corresponde a la operación de matrices en cualquier pareja fija de bases en los espacios de partida y llegada, ¿ya? Si son bases ortonormales, tengo esta relación de que el adjunto para matrices es lo mismo que el adjunto para operadores. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, para decirlo, a ver, pasémoslo, cubrimos con eso. Sí, para decirlo de nuevo, el lema me está diciendo que es, o quizás puedo decirlo con un 12, dos flechas, ¿ya? En un sí y solo sí, ¿ya? Sí, hay, suponamos que en los dos espacios V y W, abstratos, hay dos bases ortonormales fijadas, A y B. Hay dos bases ortonormales. Entonces, la, entonces, las matrices asociadas a un operador y a su adjunto son una la adjunta de la otra, ¿ya? Respecto a estas dos bases, ¿ya? Entonces, en práctica, ¿cómo se, qué significa la matriz asociada a este operador? ¿ya? Acordámonos, ¿cuál es la matriz asociada a un operador de las dos bases? ¿ya? Acá lo vamos a acordar, ¿ya? Entonces, si tengo un operador A que se va desde V hacia W, ¿ya? Y acá tengo dos bases, base V1, VN, W1, WM, no es importante que sean ortonormales. Entonces, ¿qué significa la matriz de A? ¿ya? Y la escribo, esta es una notación, ¿ya? Es, uno escribe la primera, la segunda base y después escribe la primera base, ¿ya? Y poner esta paréntesis cuadra significa que el operador se va desde B, W, pero si fijo bases B y A, con B la misma cardinalidad que las líneas y A la misma cardinalidad que las columnas de la matriz correspondiente, me corresponde a una matriz, ¿ya? Y está definida así. Estoy aplicando mi operador a cualquier elemento de la primera base y la matriz me da los coeficientes cuando lo expreso como suma de vectores de la base de llegada, ¿ya? M, J, W, J, ¿ya? Esto es la relación entre un operador y una matriz y la matriz asociada dadas dos bases es que si aplico el operador a un elemento de la primera base veo cuáles son los coeficientes respecto a vectores de la segunda base, ¿ya? Y esto me forma una matriz es la matriz asociada ¿ya? Y entonces el teorema el lema también se puede escribir así ¿ya? Que es decir tomo el operador le aplico le hago la transformación que me asocia a una matriz ¿ya? Entonces A paréntesis cuadradas BA es una matriz de esta matriz hago el conjugado la matriz conjugada esto es lo mismo que sacar el operador aplicarle la definición abstrata para obtener el conjugado y de este conjugado hacerle el asociarle la matriz asociada pero respecto a la otra a la base en el orden correcto ¿ya? La base primero del espacio de departida de llegada y después de departida ya son un poco la anotación es la misma del libro que pone primero la base de llegada el B y después la base de departida A y para el operador conjugado que se va en la otra dirección esto corresponde a poner primero la base en la anotación escribir primero acá abajo la base siempre de llegada de estrella que es la base de departida de A y de llegada de A estrella y la estrella se va en la otra dirección y después la base B o sea esto es traducción esta de acá es como la traducción del enunciado del lema ¿ya? Tomar un operador aplicarle construir la matriz asociada y hacer el adjunto es lo mismo que hacer el adjunto del operador y hacer la matriz asociada respecto a las mismas bases que antes ok entonces hay dos demostraciones una más abstrata y ah no pensé que había dos demostraciones pero quizás esto era para había otra cosa más allá que donde vamos a hacer dos demostraciones ah sí sí perdón me equivoqué pensé que esto era bueno hacemos una sola demostración ya entonces vamos a aplicar la definición de matriz asociada a un operador ya entonces ya lo aplico al vector i de la primera base me debe dar suma para capa igual 1 hasta el número de vectores de la segunda base que sería m y acá tengo la matriz asociada al operador a respecto a la base b a ya en la quizás déjeme no escribir todo tan con todo el formalismo sino que escribo simplemente esta matriz asociada al a componente i capa ya mi capa que sería m es la matriz asociada al a respecto a estas bases ya por definición este como la definición de que es la matriz asociada ahora aplicamos lo mismo para el adjunto acá el adjunto saca un elemento de la base b de la segunda base b y le asocia un elemento en el espacio cuya base es a ya entonces acá si la matriz asociada a la estrella n que sería la matriz asociada a la estrella respecto a las bases correspondientes entonces acá me sale n elemento j h y la suma se va con h igual a 1 hasta n todos los elementos de la base entonces eso son como lo que significan las definiciones de las matrices asociadas a esos operadores y ahora vamos a ver aplicar la definición del adjunto abstrata la definición abstrata del adjunto me dice que la propiedad que tiene es que aplicar a por ese lado del producto interno es lo mismo que aplicar a estrella por el otro lado del producto interno a los mismos vectores entonces si voy a ver qué significa esto bueno simplemente saco mi fórmula de AVI y la pongo acá en esta fórmula y yo aplico la linealidad linealidad del producto interno así que en términos de la matriz M me sale que acá tengo suma para k igual 1 hasta M de M y k y el producto interno entre W k y W pero ahí tenemos la propiedad de que los W forman una base ortonormal y se acuerdan qué significa formar una base ortonormal significa que son todos ortogonales así que W k producto con un otro elemento que no es W k de la base es cero entonces W k w j es igual a cero si k distinto de j y es igual a uno si k es igual a j w k es igual a uno esto es la propiedad de ser ortonormal la base así que acá el único elemento que no es cero es cuando k es igual a j el único elemento cuando k es igual a j y en este caso es igual a uno así que toda esta suma es igual a m y j simplemente todos los términos con k distinto de j son cero y esta paréntesis de acá el producto interno este producto interno cuando k es igual a j me da uno así que me queda solo mi j así que otra parte interesante es que puedo leer los elementos de la matriz directamente haciendo los productos internos mi j es el producto interno de a v y w j y uno podría decir ya por el mismo principio a a estrella w j es igual a y ahora lo vamos a ver a que es igual entonces acá de nuevo mismo tipo de operación parto de mi fórmula que donde la hemos encontrado antes mi fórmula por a estrella wj es igual a bla bla en término de n y esto lo pongo en el interior del producto en ese producto interno y aplico la linealidad ok linealidad y me da acá una suma para h igual a uno hasta n d n j h y después tengo vi ya porque tengo el vi del miembro del lado derecho del producto interno y por el otro lado tengo lo que me sale por linealidad ya sería vh están de acuerdo y esto es no cero solo para i igual a solo para i igual a h ok en el cual caso es igual a uno y es uno en este caso así que acá tengo cero por n j h si h es distinto de i y uno por n j h si h es igual a i así que en total me da n j h perdón no h j i ya y la otra cosa es que en realidad no es nj i sino que es el conjugado ya porque estoy aplicando la linealidad en el otro lado del producto del producto interno ya ok le queda le queda claro así que con todo esto si quiero decir solamente lo que hemos demostrado hemos demostrado que a vi w j es igual a m y j y también hemos demostrado que vi a estrella aplicado a w j es igual a n conjugado j i ok o o también lo puedo escribir dado mis definiciones es igual a n estrella índice ij ok y y y si tengo la definición mi definición de producto de conjugado me dice que para cualquier vector en particular para los vectores de la base vale que a a w es igual a w a estrella w significa que esto es igual a esto ya en particular ya entonces vale que m es igual a n estrella ya y así como esta es la idea de cómo ocupando el factor de tener bases ortonormales las matrices de adjunto y de operador mismo son una a la conjugada de la otra bueno espero que más o menos sea claro no lo voy a repetir más y vamos a continuar ok acá hay un ejercicio que donde le voy a decir esto es un ejercicio para ustedes ya que bastante sencillo y me dice varias propiedades que ya sabemos ya conocemos de cómo manipular el adjunto ya entonces la primera propiedad ya le voy solo a decir la respuesta ya esto es a más b estrella es igual a a estrella más b estrella después la segunda propiedad que pasa si multiplico por un escalar un operador ya o sea aplico aparte de aplicar o digamos multiplicar por escalar una matriz ya entonces entonces acá hago la conjugado de a y del alfa y la matriz estrella ya entonces simplemente multiplicación por escalar se transforma en conjugación y todo esto lo pueden deducir de las definiciones esto ya lo hemos deducido que a estrella estrella es igual a a y el último es un poco una consecuencia del precedente y me dice que si es que por si acaso tengo un a aplicado en el lado derecho del producto interno lo puedo pasar al lado izquierdo y me sale también con un conjugado entonces vale la fórmula similar a la de antes o sea que a estrella y producto interno con x es igual a y por ax y esto lo pueden ustedes después el ejercicio digamos es decir por qué por qué o sea pueden intentar demostrar esto aplicando las definiciones y eso les dejo para ustedes que lo intenten de mirar y después lo encuentran acá en el pdf que sale de esto ok entonces pasamos al teorema 3 el teorema digamos principal de la clase de la segunda parte de la clase donde tenemos un operador a que se va desde un espacio vectorial b hacia otro espacio vectorial w cada uno con su producto interno y acá vamos a conectar su kernel y su imágenes entonces la primera cosa me dice bueno lo vamos a leer y después vamos a ver un poco que varias de estos puntos están digamos equivalentes directamente no es muy difícil ver que entregan la misma información bueno el primero dice kernel de a estrella es igual a la imagen del a espacio ortogonal ya el kernel de a estrella es ortogonal a la imagen de a es el complemento ortogonal se acuerdan tenía si es un subespacio entonces es ortogonal es todos los vectores que son perpendiculares a x para todo x en e ya en el espacio de todos los vectores que son perpendiculares al espacio e por ejemplo si tengo una recta que corresponde a un subespacio de dimensión uno subortogonal es la recta ortogonal que pasa por el origen ya y corresponde en varios casos que conocen a de verdad la noción de ortogonal ya entonces la imagen de a es tiene por complemento ortogonal el kernel de a estrella el kernel de a es el complemento ortogonal de la imagen de a estrella la imagen de a es el complemento ortogonal del kernel de a estrella y la imagen de a estrella es el complemento ortogonal del kernel de a ya entonces hay varias correspondencias entre todas esas imágenes y kernels de A y de A estrella. A ver, acá me dice que mi computador está muriendo. Entonces primero vamos a ver que varios de esos son directamente la misma cosa. El 1 es equivalente al 2. ¿Por qué? ¿Por qué A estrella estrella es igual a A? Entonces si acá el punto 2, por ejemplo, lo aplico a A estrella estrella, es lo mismo que aplicarlo al A. Y me dice que el A estrella, el kernel de A estrella estrella, es igual a la imagen de A estrella ortogonal. Es lo mismo que el punto 1, solamente que en vez de aplicarlo al A, lo aplico al A estrella. Si le pongo una estrella, si tomo A estrella y le pongo una otra estrella, y tomo el kernel, entonces esto es el complemento ortogonal de la imagen de la cosa sin poner estrella, que es la misma cosa que el punto 1. Entonces el punto 1 es lo mismo que el punto 2, solamente para el punto 1 para A es el mismo que el 2 para A estrella. El punto 3 para A es el mismo que el punto 4 para A estrella. donde aplicar un dado parte de las igualdades con un otro operador, corresponde a la otra igualdad con el operador inicial. Entonces, acá simplemente aplicando que A estrella estrella es igual a A, me dice que 1 tiene la misma información que 2, y 3 tiene la misma información que 4. Si digo que estos son válidos para todos los operadores, son equivalentes. Ahora el próximo punto. El próximo punto me dice que, por ejemplo, es lo mismo decir esto, que para todos los A vale que el kernel de A estrella es la imagen de A perpendicular, es lo mismo que decir que imagen de A es igual al kernel de A estrella perpendicular. ¿Esto por qué? Esto por una otra propiedad, es que el E, un espacio ortogonal-ortogonal, es igual al espacio mismo. Y entonces, si por ejemplo, acá tengo el kernel de A, es igual a la imagen de A, del A perpendicular. Si a esto le pongo un perpendicular, y acá le pongo un otro perpendicular, me sale que el kernel de A perpendicular es igual a la imagen de A perpendicular-perpendicular. Pero la imagen de A con un doble perpendicular afuera es lo mismo que la imagen de A. ¿Se fijan? Estos son, el 1 es igual al 3, si es que aplico un perpendicular afuera de las dos partes. ¿Ya? Así que acá voy a borrar los dibujitos de acá. Y esta es la, digamos que 1 tiene la misma información que 3 a causa de esto. Y por la misma manera, 2 es la misma información que 4. ¿Ya? Porque si acá tomo el 2 y aplico una operación de perpendicular a los dos lados, obtengo el 3. Y si tomo el 3 y aplico una operación de perpendicular a los dos lados, ¿Ya? Pongo un otro perpendicular acá. Acá me corresponde directamente con los espacios del punto 2. ¿Ya? Porque aplicar dos veces el perpendicular es como no aplicar nada. ¿Ya? Bueno, así que con todo esto hemos visto, ya acá tengo los puntos 1, 2, 3 y 4. Hemos visto que 1 es la misma cosa que 2, 3 es la misma cosa que 4, 1 es la misma cosa que 3 y 2 es la misma cosa que 4. ¿Ya? Así que todos los, cualquier pareja de puntos son equivalentes. ¿Ya? 1 es igual a 2, es igual a 4, es igual a 3. Así que son todos equivalentes. ¿Ya? Es suficiente demostrar uno solo. ¿Ya? Es falta demostrar, por ejemplo, el número 1. ¿Ya? Y tenemos una demostración abstrata que la va a hacer Juan y una demostración concreta que la voy a hacer yo. ¿Ya? Entonces, acá lo de escribo, kernel de A estrella es igual a ortogonal de la imagen de A. y vamos a demostrarlo. Primero, nos damos bases ortonormales de los dos espacios. ¿Ya? De los espacios de partida y de llegada de IW. ¿Ok? Entonces, si me fijo dos bases ortonormales, en vez de considerar A que se va desde W desde V hacia W, puedo considerar A respecto a las dos bases, base V y base W, que es una matriz y esta envía Cn, que es la misma dimensión del V, al Cm. ¿Ya? Entonces, en vez de aplicar, digamos, el operador abstrato, puedo aplicar el operador que es la multiplicación por una matriz. ¿Ya? Entonces, puedo simplemente mirar el caso de matrices. ¿Ya? Que es una matriz. Acá la cosa se pone un poco más concreta. ¿Ya? Y tengo la matriz y si uno mira las columnas de la matriz, ¿se acuerdan? Las columnas engendran la imagen de A. ¿Ya? Cualquier, aplicar A a cualquier vector es como aplicar una, obtener una combinación lineal de las columnas. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Era, lo hemos ocupado mucho en la primera parte del curso. ¿Ya? Entonces, A aplicado al vector E1 es igual a A1. Así siguiendo, A aplicado al vector EN, que sería el vector con cero exactamente en todos los lugares excepto 1 o excepto N. Esto es igual a N. Así que, todos estos A1, N engendran la imagen. Ahora, si X es perpendicular a la imagen, como hemos visto en una de las clases precedentes, puedo también no verificar que X es perpendicular a cualquier elemento de la imagen, sino que es perpendicular a elementos de una base. Entonces, equivalente a decir que X es perpendicular a a capa para todos los capas. ¿Ya? X es perpendicular a la imagen si es perpendicular a todos los vectores de una base, todos los vectores que engendran la imagen. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto corresponde a decir que A1 estrella X es igual a cero, A N estrella X es igual a cero. ¿Ya? Tengo un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y si se fijan, este sistema de ecuaciones es lo mismo que decir que la matriz con columnas A1 estrella, con líneas A1 estrella a N estrella, lo aplico al X y me da un vector de ceros. ¿Ya? Si es que saco todo lo que me dice que es ortogonal a la imagen y lo escribo en un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y acá, esto no es otra cosa que el A estrella. ¿Ya? Entonces, tengo A estrella X es igual a cero. ¿Ya? Esto. Así que, si A estrella X es igual a cero, significa que X es en el kernel de A estrella. ¿Ya? Así que, obtengo que, obtuve que X perpendicular a la imagen de A es equivalente a decir que X es en el kernel de A estrella. Así que, esto demuestra lo que quería demostrar, que era que kernel de A estrella es igual a ortogonal de la imagen de A. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver si puedo hacer un resumen de todo esto. Entonces, hemos visto que si tomo el kernel de A estrella, esto es en suma directa con la imagen de A. ¿Ya? Y esto es igual a el espacio de llegada W. Después, que me dice que una consecuencia del facto que el kernel de A estrella es igual a la imagen de A complemento ortogonal. Y después, la segunda me dice que el kernel de A es en suma directa con la imagen de A estrella. ¿Ya? Y esta suma directa me da el espacio B. Y después tengo que en realidad esto es lo mismo que considerar acá por el punto 3. Digamos, el punto 3 también me dice esto, me dice que la imagen de A es igual a kernel de A estrella ortogonal. Y digamos, esto es el punto 1, el punto 2, el punto 3. Acá tengo el punto 2 que me decía que el kernel de A es igual a la imagen de A estrella el ortogonal. Y el punto 4 me decía que la imagen de A estrella es el ortogonal al kernel de A. Entonces, si se dan cuenta, los varios puntos se pueden también hacer un resumen así. Si puedes decir que el espacio W tiene dos subespacios que lo engendran y tal que W es en suma directa ortogonal, suma directa de dos espacios ortogonales que son el kernel de A estrella y la imagen de A. Y el B es suma de dos espacios ortogonales que son el kernel de A y la imagen de A estrella. Bueno. Entonces, vamos a verlo en un caso concreto. Tomamos este ejemplo de una matriz A. A es 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 3. Entonces, A se va desde, suponamos, desde C3 hacia C3. Toma vectores con tres coordenadas complejas y lo envía en otros vectores con tres coordenadas complejas. Y vamos a ver cuáles son los espacios y las proyecciones ortogonales sobre estos espacios. Imagen de A, imagen de A estrella, kernel de A, kernel de A estrella. ¿Ya? Entonces, esto sería B y esto sería W. ¿Ya? Entonces, lo que tengo es que W, por ejemplo, es igual a imagen de A y suma directa ortogonal kernel de A estrella. B es igual a kernel de A suma directa imagen del otro estrella, de la estrella. ¿Ya? Esto tengo y son los dos en este caso son espacios isomorfos. Son C3 y C3. ¿Ya? Entonces, lo que necesito encontrar, si se fijan, yo sé, necesito encontrar la imagen y el kernel, por ejemplo. O la, o el kernel de A y el kernel de A estrella. ¿Ya? Porque si si encuentro el kernel de A y el kernel de A estrella, bueno, simplemente los otros espacios son su ortogonal, el complemento ortogonal de él. ¿Ya? Entonces, para encontrar todo esto, es suficiente, suficiente encontrar kernel de A y el kernel kernel de A estrella. ¿Ya? Porque si encuentro el kernel de A, después su complemental es la imagen de A, su complemento ortogonal es la imagen de A y lo mismo para el A estrella. ¿Ok? Entonces, encontramos kernel de A, entonces hago A multiplicado por X, digamos X, Y, Z, un vector, es igual a 0. ¿Ya? Perdón. Entonces, acá la matriz A es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 4, la Y, ¿Ya? Esto sería para encontrar el kernel de A. Ya aplico A a una matriz y digo son los X tales que AX es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a encontrarlo. Entonces acá tengo, se traduce en X más Y más Z es igual a 0, X más 3Y más 2Z es igual a 0 y 2X más 4Y más 3Z es igual a 0. así que no sé, puedo, ¿cómo puedo simplificarlo? Puedo hacer como el procedimiento de simplificación tipo Gauss, substrayer la primera de la segunda y me daría acá 2Y más Z es igual a 0 y si subrayo dos veces la primera de la última, me da, el X se cancela de nuevo. Bueno, quizás continuamos solamente con esta, ¿Ya? Y después la resustituyamos, ¿Ya? Entonces tenemos Z es igual a menos 2Y ¿Ya? Y la sustituyo en las otras dos, entonces acá tengo X más Y menos 2Y es igual a 0 acá y en la última me sale 2X más 4Y menos 6Y es igual a 0 ¿Ya? Entonces acá me sale que X es igual a Y ¿Ya? Y acá me sale que 2X es igual a 2Y ¿Ya? Así que me da dos veces la misma información ¿Ya? Así que todas las soluciones son X bueno, X es igual a un número A Y el mismo número y Z es menos dos veces el número menos 2A son las soluciones con A en R o en C porque estamos con coeficientes complejos cualquier A ¿Ya? el kernel es span del vector 1 1 menos 2 ¿Ya? Cualquier múltiplo del vector 1 1 menos 2 ¿Ok? Y entonces continuamos con eso ¿Ya? Entonces la proyección ortogonal en el kernel de A ¿Cómo se hace? Necesito sacar cualquier vector X y su proyección ortogonal en el kernel de A es igual a si llamo este vector V ¿Ya? El V tiene un producto hago el producto debe ser un si es un elemento de la espacio engendrado por V debe ser un múltiplo de V ¿Y qué múltiplo? Bueno simplemente hago el producto escalar de X por V y divido por V al cuadrado en la proyección ortogonal es como como lo hemos visto digamos en la clase precedente uno saca una base de acá que es simplemente este vector V en general una base ortogonal sería ideal y defino la proyección entonces esto es puede ser que puede digamos terminar acá la cosa pero la hago un poco más explícito si X es igual a en vez de escribirlo así escribo X y Z con las tres coordenadas entonces acá tengo X por V sería X V es igual a X por la primera coordenada de V que sería uno más Y por la segunda menos dos Z entonces X más Y menos dos Z y V cuadro es igual a la suma de las coordenadas al cuadrado entonces uno al cuadrado más uno al cuadrado más dos al cuadrado entonces seis ¿ya? entonces proyección sobre el kernel de A de X es igual a X más Y menos dos Z sobre seis que me multiplica el vector V entonces uno menos dos ¿ya? entonces tiene coordenadas X más Y menos dos Z sobre seis X más Y menos dos Z sobre seis y la última es X más Y menos no menos X menos Y más dos Z sobre tres ¿ya? que sería el la operación de proyección octogonal me da esto ¿ya? y la proyección sobre la imagen de A estrella ¿ya? de X ¿ya? si se fijan cómo funciona acá tengo suponamos que esto es la dirección del kernel de A y acá tengo la imagen de A estrella ¿ya? entonces lo que me dice el el teorema me dice que imagen de A estrella es igual a la ortogonal del kernel de A ¿ya? así que si acá tengo un vector X ¿ya? que lo voy a dibujar como si fuese en dos dimensiones solo para imaginarse el dibujo ¿ya? acá tengo la proyección sobre el kernel proyección sobre el kernel de X y esta otra coordenada ¿qué es? esto es X menos la proyección sobre el kernel ¿ya? ¿se fijan? porque por la definición de como que cuando cuando tengo el producto una subdivisión del espacio ¿no? en producto en suma directa de un subespacio y el subespacio ortogonal es suficiente digamos saber la coordenada en uno de los subespacios de un vector y la otra es simplemente digamos el complemento todo lo que no está proyectado en uno de los espacios es proyectado en el otro ¿ya? entonces acá automáticamente la la coordenada en este grafiquito la coordenada vertical de X es X menos la coordenada horizontal ¿ya? esto continúa a valer en general ¿ya? entonces la imagen la proyección sobre la imagen es igual a X menos la proyección sobre el kernel ¿ya? y la puedo si quiero puedo encontrar una fórmula explícita ¿ya? entonces esto era el desarrollo de ese tipo de ejercicio para la primera parte la parte donde encontré la proyección sobre el kernel y uno puede aplicar lo mismo con A conjugado que es acá el A conjugado es igual a la transpuesta ¿ya? porque es con coeficientes reales tiene solo coeficientes reales así que transpuesta conjugada es igual a la transpuesta que significa hacer la simetría respecto a la diagonal ¿ya? entonces acá tenía un 2 ahora el 2 lo pongo acá el 4 que estaba acá ahora se va acá y el 2 este 2 se transforma en este 2 ¿ok? entonces esto es A estrella y de nuevo encuentro el kernel de A estrella o sea la solución es X y Z de esto y desde acá uno continúa con el desarrollo ¿ya? y voy a terminar acá pero porque es como un poco me salí del tiempo me salí del tiempo Gracias.